En Iglesias, Iglesias Foster, la palabra ahora le corresponde. No, me gustaría contestar un poquitito a la acusación de esquematización, desde luego estamos en un programa televisivo. Ahora, yo puedo decir, bueno, el Partido Republicano no era muy complejo, hubo una gran circulación de ideas, no es lo mismo Reagan que Bush padre, que Bush hijo. Pero si digo que la política en Estados Unidos se dividió entre los republicanos y los demócratas, aunque Obama y Clinton son dos cosas distintas, estoy diciendo una verdad, desde luego estoy simplificando. Lo que estoy diciendo es que del 30 para acá, si uno hace algunas excepciones, algunas de alguna manera que tuvieron algún éxito y otras desastrosas, como estoy hablando de las excepciones a estos gobiernos que han sido, o del peronismo o del partido militar, han sido muy pocas. Han sido un par de años de Frondizi, tres años de Ilía, los seis años de Alfonsín y los dos de La Rúa. Es decir, sumando a todo eso son 10, 15 años. El resto de los 80 años ha gobernado sistemáticamente o el partido militar o el peronismo. Entonces me parece que ahí, cuando yo digo que esas han sido las dos fuerzas predominantes, desde luego que hago una simplificación, pero me refiero a un hecho concreto. Y el peronismo es muy claro. Cuando el peronismo aparece, cuando Perón aparece como un gran actor de la política nacional en el año 43, con un golpe de Estado, el del 43, de ahí para adelante, uno hace la cuenta, déjamelo hacer rápido, son 67 años, si no estoy calculando mal, el peronismo gobierna más de la mitad. O sea, primero, del 43 al 55 son 12 años. Tres años en los 70 son 15 años. Los 10 de Menem son 25. Y lo del 2001 hasta ahora son 9 años más, son 34. O sea, ha sido la fuerza claramente mayoritaria. Me gustaría contestar también el aspecto nacionalista con respecto a la dictadura de Videla. Es cierto que desde el punto de vista económico fue aperturista. Fue aperturista en algunos sectores y fue fuertemente nacionalista en otros. Empresa que cerraba se nacionalizaba, como la Ítalo. Y las fábricas militares, fabricaciones militares, era una parte fundamental del poder estatal. Las consignas con las que la dictadura, desde Videla hasta Galtieri, llevó adelante el genocidio, fueron consignas nacionalistas. O sea, el primer comunicado de la Junta es que se da el golpe de Estado para defender el ser argentino. El ser argentino. Y el último acto de esa dictadura es una guerra en la cual se enfrenta la OTAN. Así que, decir, fue simplemente una dictadura cierva de los Estados Unidos, es así que me parece que es una simplificación. Es muchísimo más complejo. Y me parece que, efectivamente, todos los gobiernos militares, más allá, desde luego, yo creo que han estado en contra del interés nacional. No me cabe idea, no me cabe duda. Como no me cabe duda, que con otras intenciones, también al nacionalismo populista, el salvo de su intervención en la historia es fuertemente negativo. Hablaba Fernando de peronismo, de la presentación en peronismo en la historia argentina. ¿El peronismo en sí es un modelo, es una forma de gobierno de la Argentina? El peronismo es un movimiento muy complejo, que ha tenido distintas maneras de entrarle a diferentes etapas de la vida argentina. Ha tenido dentro suyo momentos extraordinariamente importantes en términos de construcción de derechos sociales, de distribución de la riqueza, de generación de un Estado, de protección fundamentalmente de los sectores débiles y trabajadores de la sociedad argentina. Ha sido quizás el momento, sobre todo en el peronismo, más importante en términos de equidad que ha conocido la historia social argentina. Pero también dentro de la vida social política del peronismo, ha habido regresiones, conservadurismos, neofascismos, ha tenido también la experiencia del autorreguismo, del izabolismo, ha tenido dentro suyo su alter ego mefistofélico, que fue Menem, que en los 90 invirtió radicalmente la política del primer peronismo. Pero además, el peronismo en determinado momento de la historia es, a su vez, oficialismo y oposición. Bueno, dentro suyo el peronismo ha tenido sectores de la tradición nacional y popular, de izquierda, sociales que se identificaron con la revolución cubana, sectores que se identificaron con corrientes fascistoides. Evidentemente tiene que ver con algo muy tumultuoso, muy complejo de la historia argentina. Pero uno podría decir que también la tradición del liberalismo, para llamarla de alguna manera, ha tenido dentro suyo corrientes francamente de derecha, corrientes que han tenido también una enorme responsabilidad en haber generado un tipo de sociedad que no encontró una distribución más equitativa de sus bienes materiales y simbólicos, que confluyó con sectores reaccionarios de derecha. Y también ha habido sectores liberales que se pensaron a sí mismos en confluencia con tradiciones de izquierdas, socialistas, el famoso acuerdo electoral de la fórmula de la Torre, repito, en el 31, que ganó aparentemente las elecciones y por fraude el poder quedó en las manos de Agustín Pejusta, fue la confluencia de un sector liberal democrático en un sector socialista. Y a su vez hay una tradición liberal que tiene que ver con la construcción de una Argentina entre 1860 y 1916, me parece que, insisto, es muy peligroso establecer o vincular lo que se llama genéricamente el partido militar. Porque incluso a mí no me gustaría plantear que el militarismo de los 30 es equivalente a la manera como se resuelve como forma de terrorismo de Estado en el 76, el conflicto social-político argentino de los años anteriores. Me parece en ese sentido que, por supuesto, una dictadura puede tener realidades nacionalistas, pero es falso que el liberalismo no sea nacionalista también. Porque el concepto de nacionalismo no es muy abstracto. Nacionalista pudo haber sido, entre comillas, Mussolini, Hitler, pero también pudo haber sido Roosevelt. Y sin embargo son tres figuras históricas distintas. Stalin también pudo haber sido nacionalista. Y el liberalismo inglés. O sea, me parece que el concepto de nacionalismo es un concepto muy nuevo eco. Muy nuevo eco que dice muy poco del interior de una sociedad. Y que muchas veces en nombre del cosmopolitismo, de la tradición liberal, se han construido políticas genocidas, políticas imperiales. Las grandes políticas imperiales es el producto de la era, como diría Hossbaum, la era del liberalismo imperial, anglo-francés, que sometió a los pueblos del mundo a una opresión económica descomunal. O el liberalismo belga en el Congo africano. Entonces me parece que si hacemos la historia, la historia oscura, la historia trágica, hay que hacerla un poco más completa. O el liberalismo norteamericano en relación a América Latina, desde la doctrina Monroe en adelante. Entonces todo esto implica una gran discusión. Yo creo que no es lo mismo en absoluto lo que se está viviendo ahora, a partir de 2003, respecto a lo que fue la experiencia de ese peronismo también, de la década del 90. De alguna manera que no era la misma la expectativa del gobierno que llevó a Cámpora en el 25 de mayo a triunfo, de aquel que lo continuó desde la estima en adelante. No es lo mismo, aunque todos se llaman a sí mismos peronistas. El radicalismo también tiene mucho de esto. Y dispersa en distintas corrientes a viejos dirigentes que terminen todos del radicalismo. Y hoy vemos que también de alguna manera hay allí el resto de una historia que probablemente no se ha resuelto en la Argentina, esto es de acuerdo con Fernando. Que no se ha resuelto en términos de partidos, movimientos que no terminan de decantar hacia un lugar, sino que son zonas de confluencias y de conflictos y contradicciones. Fernando, vos escribiste un libro, te saco un poco de este tema, ¿qué significa ser progresista en la Argentina en el siglo XXI? Sí. ¿Hay un modelo posible progresista en la Argentina? ¿Hasta dónde esta sociedad soporta un modelo progresista? ¿Cuál sería un modelo progresista en la Argentina de hoy? Si me das un minutito para contestar una cosa que me parece que es importante apuntar. Bueno, Hobsbawm me parece que tenía claro que era un nacionalismo, que era el nacionalismo, o por lo menos el nacionalismo entendido como, yo entiendo en el nacionalismo la idea de que el interés nacional es superior a cualquier otro principio, al principio de los derechos humanos, a la democracia, a lo que sea. Eso es lo que yo entiendo por nacionalismo. Y Hobsbawm tiene una frase fantástica, dice, Hitler fue nada más que un nacionalista consecuente. Es decir, diciendo que lo que hizo Hitler en Alemania era la protección de la unidad étnica y cultural de un Estado, que es el principio central del nacionalismo. Cuando yo digo nacionalismo me refiero a eso, no me refiero desde luego a la defensa racional y legítima de los intereses nacionales. Yo soy diputado nacional, si creyera que eso no existe, no estaría en la Cámara. Vamos al progresismo. Al progresismo. Yo creo que cuando, tomando, yo lo expresaría en términos del modelo. Ahora también salió un nuevo libro, que es un libro general de la coalición civil, donde presentamos una serie de propuestas, yo escribí uno, que es un proyecto para la Argentina del siglo XXI. Y yo identifico cuatro ejes centrales del modelo kirchnerista, que es la variante actual, porque vos, en la caracterización del peronismo, yo veo al peronismo hoy como el gran partido conservador de la Argentina del siglo XXI. Para mí, hoy es el peronismo, con sus diferentes formas, de mantener el poder, un día travestiéndose de liberal, el otro día travestiéndose de revolucionario. Y me parece que los cuatro ejes actuales que encarna el kirchnerismo dentro del nacionalismo populista en este momento, para mí son cuatro, que son estatismo, nacionalismo, populismo e industrialismo. Y con esto no quiero decir que está mal defender el Estado, ni la nación, ni el pueblo, ni la industria. Digo que la forma en que entienden estos problemas es una forma extrema, radicalizada y vista en conflicto, que no responde que, para usar una categoría de Ulrich Beck, es una forma zombie de ver, porque produce efectos contrarios a los buscados. Me parece que estas son cuatro categorías interesantes para discutir. El estatismo, el nacionalismo, el populismo y el industrialismo. Fernando, ahora, si es un momento, vamos a un corte, en si ya volvemos, terminás Fernando y Ricardo Pentejo.